Hey Eddie, dime a ver Eddie Dale envíame a ver Eddie ¿Te escucha Eddie? Hey Javi, dímelo Dime a ver, pues tú no duermes muchachos Nada, nada, eso te digo Igual allá son la una o qué Sí, son la una, la una y cuatro Ah, por ahí te vi jugando Solitario, yo me iba a ir Si no es porque te mandas ahí Yo ya me iba Mira lo que digo yo, tú ves que es en horario De stream, pero para Asia Asia contigo está contento Sí, sí Así de día no, no, como el tiempo Así no encaja con el día El criadero y eso, tú sabes Pero Pero me llama la atención Es que tú madrugas bastante también, ¿no? Sí, sí, sí El otro día me diste que las como tres o cuatro Una cosa así, ¿no? Ajá, las tres y cinco, las tres y veinte por ahí Yo me levanto las tres y... ¿Qué pasa? No, no No, yo creo que dan las ocho o nueve de la mañana Y ya me siento cansado, no sé, supongo Ah, tú sabes lo que me ha pasado últimamente ¿Qué me ha pasado con el Fortnite? Que yo veo que... ¿Qué me ha pasado con el Fortnite? Que como que últimamente como que lo veo Como que se me configuran y la vista la tengo más amplia No sé Cosa mía, no sé si hay... ¿Alguna actualización o algo ahí? No, no, pero... No, no, pero... Ah, ya te agregue, te agregue ahí No, como... Como que ya puedo ver como la gente bien La veo rápida, ¿no entiendo? Como que no la veo... Como que la puedo ver y ya Claro, claro Pero, pero qué es Como que... Ya te da más FPS No sé, no sé O nada que ver, nada que ver con eso No, no, no Como que lo veo y lo elimino a todo No sé El que veo lo elimino, no sé Oh, yes Sí, sí No le va a fácil ya No, no, ya no le va a fácil conmigo, ¿no? No es lo mismo ya de antes Está bien, 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 bien Estaba jugando una noche Y de un momento a otro Como que los ojos se me pusieron más amplio Lo sentí, lo veo más... Más cerca del teclado Yo dije, oye, es... Se activó el Ultra Instinct El Ultra... Algo así, algo así, algo así Algo así Estoy que hasta bomba Estoy que hasta bomba lo elimino, Eddy Sí Eso está muy bien Sí, sí Ah, pues estás en stream, ¿no? Sí, sí Estoy en stream ahora No me avisó, que raro Es como que me avisa A veces no, no sé Sí, yo me imagino Todo Ya Ya te apito a la idea Por favor, ya Tú sabes que me he hecho adicto A esa arma, yo Ah, hecho fusil Sí, sí, sí Muy bueno Ah, mira, que es la que te gusta, mira Ah, sí Ah, ya tengo los poderes, yo Elimina 15 de ahí Y esta azul es mejor Ajá, sí Mejor que la verde Sí, sí La estaba probando A ver si le imparaba Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos para allá Bien, bien Vamos para allá Y no sabe jugar Ese Ah, ese que está allá Hay un como muerto ahí No sé, arrastrándose Sí, sí Hay uno ahí que no sabe jugar Porque lo escuché como dispara Y como dispara Me doy cuenta que no sabe jugar Ahí tiene un oído de perro, ¿no? Ahí sabe Sí, sí Ya yo sé si sabe jugar ¿Sabe con el caminado? Sí, sí Ya yo sé si sabe No, con el disparo Ya yo sé si sabe o no sabe jugar Voy a coger Casi te mata el medio ¿Te mata el medio? No puedo creer que me haya matado ¿Cómo va a ser? Sí, 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 aquí está No, no puedo creer que me haya matado ¿Cómo me ha matado? Uh, ¿y este tipo? Había más gente Había más gente aquí De lo que nosotros pensábamos Pero ya este tipo Que me la envió así Vamos Vamos a ver ¿Cómo viste la skin de J Balvin? ¿Te gustó o no? En realidad En realidad está heavy Se parece un poco a J Balvin Pero tú sabes que los míos son los peces Ya te digo la realidad Sí, sí, sí Tú sabes que yo invierto Los picos ya de peces, ¿no? Sí, sí ¿Dónde está Ari? Ari, estoy aquí en sala A, el todavía no ha subido Sube, sube Ari Para agregar Dale, dale, dale A mí lo que me gustan sí Los peces y cosas así ¿Hablamos de una vez mientras llega o qué? Sí, sí Le damos Le damos Lo que llega O sea, a mí me gustó la skin Encima La quería comprar Porque es la Es el único latino Que tiene Creo, ¿no? Que tiene una skin propia En el juego Todos son Europeos O Estadounidenses Esta es la única Latina Y tú puedes hacer ahí Encuestas Y todo en el En el En el stream o no? ¿Cómo? Si tal He visto que A veces A veces hay unos streams Tiran Tiran como encuestas Y preguntas Y cosas Ah, sí Sí, a veces sí Pero que como no hay tanta gente Tú sabes Ya cuando llegan como 100 ahí Sí Claro, claro Ah, pero no te olvide Fue a ver En el Minecraft Eh No sé Muy chévere el Minecraft Y todo Pero qué sé yo Hay juegos que me aburren Le estaba dando Le estaba dando El Clash Royale ahí Este es el problema mío Que hay juegos que me aburren Lo digo yo Sí, normal, normal Sí, como está Salud del Salvador Y vos por aquí Hay juegos que me aburren Me acuerdo el otro día Con Con King of Crats También el de De los cangrejos Ah, sí Estaba Estaba gracioso también Sí, eso estaba bueno Estamos No vamos a caer ahí Como que hay casi No caen gente No sé Y tampoco como que el mundo Se nos hace difícil Vamos para la playa mejor ¿Vamos para la playa? ¿Para la playa? Sí, sí, para allá Para la orilla Realmente la gente suele caer en las ciudades que están cerca de la línea del autobús Ah, pues vamos aquí Vamos a morir aquí Vamos a morir aquí entonces ¿Dónde acá? Sí, sí Acá Ajá, ajá Vamos a ir Ah, bueno Pero hay que tener cuidado Porque nos Nos abducen Los Los ovnis estos Ok ¿Y qué significa eso? Nos abducen Que Se lo chupan Se lo chupan O sea, uno está ahí En el mapa Y se lo llevan Ah, es una palabra que aquí en República Dominicana no se escucha Mmm, uy, uy, me cogí un bandido por aquí Sí Yo pongo esto en bueno, yo nada más Yo lo voy a prender Todo esto en candela aquí A ver si intenta error Sí, sí, porque si quiere loot Yo le voy a dar loot a él El mejor loot se lo voy a dar yo a él No sé, tengo como lag Tengo lag Tengo lag Mmm, esa es mala Sí, sí ¿La tienes tú también? Un poquito No, no tanto No, no tanto en realidad Atrás, atrás, atrás No te preocupes Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Como quizás atrás tuyo Y se explotó Se explotó Sí, es un loquito Sí, sí, como que se me trabanca la lengua aquí Sí, 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 es rara No sé si es abducción o abdujo No sé cómo se dirá Pero bueno Por ahí, por ahí Está bien Uy, me llegan, me llegan dos Déjalo que vayan Déjalo que vayan, déjalo que vayan No te preocupes Que yo tengo algo aquí No, hay una legendaria aquí Vuelve para allá Vuelve para allá Uh, pero venga, calla este tipo No se me leo No se me leo Mira, Ed Pues no tienen la recarga Sí, pero no están dando canquiña Pero los pros deberían de estar Los pros deberían de estar durmiendo, Edi Sí, sí, nada, pero no creas Los fines de semana hay mucho Ocho flujo de gente O sea, lo que es viernes Viernes por la noche Sábado y domingo La gente entra Entra bastante Ok, mira que niña Sí, sí, sí Abducción O me abdujo No estoy seguro cómo es Pero por ahí va la cosa Está bien, no habías escuchado la palabra Abdujo Abducido No, no, no No, no es mi visionario Sí, sí, sí Un poco rara Sí, sí Me imagino que igual por allá Cuando Cuando tú escuchas una palabra Que yo digo algo así Sí, sí, sí Hay palabras a mí Hay unos que me dan risa No sé Supongo que a todos nos pasa Cuando Cuando escuchamos una palabra de otro país Que se suele usar mucho Pero que uno lo desconoce Por ejemplo En República Dominicana Se usó mucho el chin Un chin Ah, sí, un chin Y aquí Aquí en Colombia No dice un chin Y no No, no, no No entienden Un chin Aquí eso se usa mucho Como las mujeres Como papi dice Dame un chin Que lo que no me va a dar un chin No, no, no Aquí no Aquí no Aquí no le dices a alguien Dame un chin Y no Sí, sí Como que lo que hay Cuando es que tú me vas a dar un chin Tú sabes Pero no es algo No es algo como Como que tú decíle Como dámelo todo Ejemplo ¿Entiendes? Sí, sí Sí, sí Sí Ya, ya Hay palabras Graciosas Ajá Hay palabras Que dan menos vergüenza Ese del chin Te da menos vergüenza Alguien que se está comiendo algo Tú le puedes decir Dame un chin Tú sabes Sí, sí, sí Dame un chin Ahí, loco Yo he aprendido He aprendido muchas palabras contigo Y mirándolo Ya desde altura Todo Uno ya De tanto escucharlo Ya uno no sabe De qué se trata Exacto Ah, yo creo que es mejor Que vengas al lobby Porque Te repones a Dominicana La República Dominicana Ajá, ajá, ajá ¿Cómo es? Hay un usuario Que tiene un nombre raro Sí Este se llama S Ajá, ajá K K, Z Ajá, ajá Tú magnífica Como dicen aquí No, yo me acuerdo O sea, yo le lo traes Que el Karen No sé qué Una cosa así Sí, sí Sí, sí Ah, sí Hay una gente Que tiene un nombre Aterradores 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 Es un nombre Si son temibles Sí, sí, sí Ah, que él dice Que no sabe Cómo cambiarse el nombre Ah, pero en dónde Cambiarse el nombre De Fortnite De Twitch Ah, de Twitch Tiene que ser en PC Que sepa que Que tiene que ser en PC Porque en el móvil No deja cambiar el nombre Solo puede ser en PC Y se cambia Creo que cada dos meses Ah, ya tú puedes saber Se lo puedes cambiar En dos meses Sí, una vez que lo haya cambiado O sea, una vez que lo cambie Se lo puedo volver a cambiar En dos meses Me parece Parece que sí Pero hay una palabra también Un poquito Que me da como risa Y Ale Que Por ejemplo Que Toto No sé Allá usan las palabras Toto, ¿no? Sí, eso es Eso es Es una mala palabra Eso es Cuca También Me dicen Aquí Sí, sí El tamborita es Cuca Pero Pero ¿Sabes qué es lo gracioso? Que acá en Colombia Un Toto Es Es un maletín Oh Creo que es bien En Colombia Un Toto Es una marca de maletines Muy malgosa Que usan los niños Y así Cuando Cuando estamos En el colegio Normalmente Usamos esa marca Toto No, no, no No, aquí dicen Un ejemplo Mira que totazo Tiene ese tipo Que totón Tú ves Eso es algo Aquí no le puedo decir A una tipa Como alante La gente Que totón Tiene esa tipa O algo Sí, sí Claro Me imagino Ajá Porque la amiga tuya Tiene un totón Eso está horrible Hay una región Hay una región De República Dominicana Que usan mucho Las versiones del diablo ¿No? Sí, sí Sí Hay muchos Que sí Sí Hay muchas formas Linguísticas Aquí Pero yo Pero yo te veo Que Que No sé A ti como que no O sea Como que no usas mucho Esa palabra No, no, no Porque no es que yo Soy un santo Lo que pasa es que Mi forma de cultura Hay otra Mi forma de crianza Es otra Eso es más Un poquito Más callejero Así Sí, sí Exacto, exacto Y más Tú quedas más Como irrespetuoso Hay palabras Que tú no las puedes usar Aquí en República Dominicana Un ejemplo Yo no puedo andar Edi Como colombiano No, la verdad No me suena eso Como ofensivo Ni grosero La verdad No Ah, no, no, no Ah, pero te volvieron a llevar Si, si, si Aquí tú no puedes decir Que toto Tiene esa tipa Ni loco No, ni loco Lo puedo crecer Me voy a ir He quedado arriba Ahí A ver que puedo hacer Cuando te agarre El bicho este Tienes que darle En la cabina Para que te suelte Sí, sí, sí No te dejes lejos Me tumbó, Eddy Me tumbó Me tumbó Voy, voy Es que me Corre, corre, corre Disparo, disparo De lejos Disparo De lejos Uh, me la envió Me la envió Me la envió Ah, como van los peces Dice este Ah, van bien Ah, gracias Perdón A la donación De los 50 De este Te la enviaron Sí Ah, cuando viene Día de aventura Dice Carlos Ah, pronto Pronto También ellos También ellos No sabe jugar A lo mejor Maravilla ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo? Ah, estoy Lo veo Todo el hombre Está complicado Porque no tenía Material Por aquí Y luego te voy a reír ¿Qué hora es aquí? La 1 y 20 de la mañana La hora donde sale la bruja a chupar Ahí tiene que tener Unos nervios de acero Me parece a mí Porque No sé No sé Como alguien Miedoso No No, yo no le he tenido miedo A nada De eso Yo no le tengo miedo A nada El otro día El otro día Hablábamos Que Que tú Te metes en pantanos En En cosas así Que Un poquito Un poquito chungas Sí, sí, sí Yo no le he tenido miedo A mí sí me sale una bruja Yo no Lo voy a quedar igualito Porque yo lo que puedo decir Que no es cierto O qué sé yo Algo No, pero algo paranormal Así no ¿No te ha pasado, no? Sí, sí, claro Yo he visto brujas De ahí Si la bruja existe Yo he visto brujas De ahí De ahí Yo me acuerdo la historia Que me contaste la otra vez Del hombre Rama De alguna cosa así Ah, del tronco De Daniel Boon Daniel Boon Sí, sí, sí Sí, sí, Daniel Boon Daniel Boon Una historia Una historia para reírse Sí, sí Ah, pero como Como es una bruja Por ejemplo Según lo que has visto No sé Yo estaba Como te digo Yo estaba en un día Yo no Yo no creo que yo estaba sueñando Llega, llega Sí, pero yo no tengo nada aquí Yo estoy al pelo Ay, me lo landí Ok, eh Ahí está el otro Sí, lo vi Eh Yo no había estado buscando Yo Yo estoy ayudando Pero de lejos Pero mira Ponde me va a mandar Este robot Pero este robot Está loco Ah, pero Venga acá Pero Eddie, si yo disparo Si yo disparo Pero tienes que Pero tienes que dispararle A la cabina Porque si estás A otro lado No Me llevas más lejos Sí, claro Porque no No lo alcanzas a A ver Tienes que dispararle Ahí donde está El asiento Del piloto O sea Al piloto Básicamente Tienes que dispararle Entonces Lo que te digo Es que Una vez yo le estaba Buscando comida A los peces Y vi Vi algo paranormal Ahí, sí Una mujer Muy parecida A una bruja Como en eso De las 5 de la mañana En una casa Ahí No, no Una Como Casi 500 metros Del criadero Más o menos Yo estaba en un pantano Buscando el árbol Del mosquito A los peces Y vi esa doña Una vieja Ahí Como le dicen aquí Una vieja Una doña Ya Como Creo que algo así Como de 70 años He hablado muchas cosas Pero creo que algo así Me habías dicho Alguna vez Como que viste algo Por ahí Pero Como que seguiste Normal Como que no le Dame Dame llenarme Dame con esto Vale, pues Mucho cuidado La vi, sí Y Mientras yo no pestañaba No se No se movía No se movía Yo dije No voy a cerrar los ojos A ver qué pasa Y aguanté Aguanté Antes de pestañar O sea, aguanté un rato Y después Cuando yo pestañé Se movió Yo dije Voy a voltear la cara A ver si se mueve Voltea la cara Y ahí se movió Me estaba preguntando Y que si yo no había visto Unos cerdos Ahí está ahora Yo estaba ahora Unos cerdos Así que ven Ayúdame a buscarlo Pero yo le vi las ropas Pero era una ropa oscura Totalmente oscura Algo tú sabes Paranormal Ahí pero Nada de qué preocuparme Ay tú cuando eras niño Mira que hay unos memes Cuando eras niño Tuviste como ese tipo De infancia Donde Digamos que te contaban Muchas historias de terror Y que Que asustan Y ese tipo de cosas Yo soñaba con Chucky Yo soñaba con Chucky Yo soñaba mucho con Chucky Pero era Pero era porque No sé Alguien te Te hablaba cosas así O no O sea me refiero Si tú soñabas con Chucky Es porque alguien Te hablaba historias No 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 Mira 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 Yo creo que uno De mi sueño De mi frustración No me agrande Después veo la película La muñeca diabólica Cuando yo era un niño Que siempre soñaba con eso Si Soñaba con eso Y uff Te daño la infancia O que Si si Eso era una vaina Ya tú sabes muchachos Que yo no Yo cada vez que soñaba con eso O me transformaba en Goku O me transformaba en Superman En los sueños Ya tú puedes saber De tan mal Que estaba yo en esos sueños Muchachos Claro Son cosas de muchachos Tú sabes Digo yo Si no Llevo que Llevo que un niño no Me parece como cruel No sé Digo no Poner un niño a No sé A ver películas de terror No se puede No lo corre esto Si porque Porque no sé Ya le entra como un trauma Me parece Si si creo que Mira a mi lo que me pasó A mi lo que me pasó Es que Cuando yo era muy niño Yo tenía un primo Que el hombre tenía unos Claro eso fue hace mucho tiempo Y cuando alguien tenía un computador Pues era como una novedad Era como que Uy tiene un computador Lo último Los muñequitos Como dicen Ah si Ella vi un juego Que se llamaba Pandemonio Que era de un loco De un loco Matando demonios Que esto era un juego frustrante ¿Sangriento o qué? Si si Un juego de drinkas De drinkas Era un juego Esto fue uno de los juegos de terror Que más yo vi Más locura yo vi Y yo dije Esto no puede ser posible Y cada vez que se graban los ojos Veía a Pandemonio Muchachos Amarrado Aquí hay de todo Con trapo Ah pero revivieron 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 por ahí Si Pero aquí hay de todo Aquí ¿Y qué pasó aquí? No sé Es como que Una destrucción Eddie Que destrucción Si si No y escuchó Uy no llega No llega Vamos allá Vamos allá Decidío Decidío Eddie ¿Dónde están? Las personas son pro Vamos allá Que vengan Vamos a hacer mi construcción Entonces Que es lo que es rabia Venga Me la envié al primero Eddie Bien 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 Pero si hay uno que Me la envió a mi el amigo Que tipo Si 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 Es el de allá Que tipo Ah que si vi a One Piece No sabe O no sabe cuando Construyen bastante Yo vi a One Piece Hasta el capítulo 500 y pico Después de ahí Lo dejé de ver Ah One Piece Eso no es como una serie No me pregunta Uno de los seguidores Que se vea One Piece Como hasta el capítulo Eh Claro Lenny Bien mala Salta el título Lenny Bien mal Pero si Yo te cuento que Bien mal Yo vi esa violencia Muy pequeño Y Siempre como pensando En eso No sé Si no Porque son como Eso es como Como frustraciones Algo así Algo así Más o menos Pero no es fácil Sí Lo que pasa Es contenido Que Es que no está Como preparado Para eso No Para niño Yo veía uno Yo estaba pequeño Y pues yo veía Los vídeos Que habían por ahí Y Nunca se me olvidó Uno de unas puñaladas O sea Era un tipo Agarrando Agarrando Otro puñaladas Imagínate Yo vivo Yo Por aquí Yo no jugaba Resident Evil Yo en mi infancia Yo no jugaba Resident Evil No No Yo no jugaba Resident Evil Yo jugaba Zelda Joguitos de colores Joguitos de colores Yo miraba Pero yo A mí me pasaba Que Mi hermano Y mi primo Jugaban mucho Resident Y cuando eso Era que en Play 2 Y era una cosa Pues Que no era Ni siquiera muy real Ni nada Pero daba miedo Daba miedo Sí, sí Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Sí, sí Y yo era pequeño Y los veía yo jugar Y daba miedo El ¿Cómo se llama? Este El de Resident Evil El monstruo Este, ¿cómo se llama? Nemesis Nemesis Nemesis, sí Sí, sí ¿Dónde caen? Daba miedo Aquí morimos En la granja Vamos para abajo Sí, sí Esos son juegos Yo mismo jugaba Joguitos de colores Sony Mario Zelda Tú sabes Ah, sí, sí Eh Qué más El más Broder Mario Kart El vainita Sí Para que no me funde Tú sabes Pero otro juego Otro juego que daba miedo Por lo menos a mí Que tampoco era un juego de miedo Ni nada Pero daba un poquito de miedo El Halo No sé si llega a Sugar Halo Halo No, no, no Yo no era del tiempo de Halo No Ah, ya Pero el juego tenía algo Que A ver Habíamos visto Vamos a matarlo Llegó el Llegó 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 Un treco Yo no sé Donde se le ocurre El que va a matar A estos pro-players Jajajaja ¿Quién es el amigo? Pero ahí viene Pero ahí viene Sí, déjalo que venga Uh, llegó 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 el amigo Ahí está Ahí está Llegó Bueno, empezamos bien Sí, sí Está bien Ah, la U-Class Sí, sí La U-Class Yo jugué la U-Class De hecho De mi primer juego Que yo subí al canal de PC Está la U-Class Ustedes lo pueden buscar Que yo puse reproducción de beta Y U-Class Cuando eso yo tenía como Ocho mil seguidores O diez mil seguidores Dicen un tipo Ah, ya dañaste el canal Viniste a jugar juegos Como que yo vine a ver juegos Aquí De puto De puto Me dijeron hasta marica ¿Qué hiciste? Javi, coméntese que estás Sí, sí Porque yo lo que estaba Era jugar a él Y yo lo que quería Sí, porque Lo que tiene que ver Javi Y que uno no sabe Los insultos Y la cantidad de cosas Que la gente no No, por ahí no se entera Y yo duré ¿Tú sabes qué tiempo yo duré? Porque yo, tú sabes Yo estaba empezando en YouTube ¿Tú sabes qué tiempo yo duré Sin subir videos? Yo duré un mes Sin subir videos a YouTube Sí, porque fue tantas cosas Que me dijeron Ey, puto, marica Gol, aqueroso ¿Qué hiciste? Sí, sí, pero Tú sabes de por qué yo me di cuenta Eddy, tú sabes de por qué Yo me di cuenta Que no eran ninguno De los que me seguían Si no eran Puro hater ¿Hater? ¿Qué se dice? ¿Hater? Sí, sí Sí, sí Los dos Puro hater De dos maneras correctas Sí, puro hater Puro hater Pero mire que Igual esa gente Que tira hate Siempre están pendientes Siempre están pendientes De que suben De todos Son los primeros Esos ejemplos Cada vez que yo subo un video Van 100 likes Y ya donde que van los 100 likes Ahí va el típico Brian A darle su delay Sí, sí, claro Seguro antes de que O sea, tú subes un video De 40 minutos Son días de aventura Y a los 2 minutos Ya tienes likes Sí, sí Seguro Y llega 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 un tipo ahí El típico Brian Como dicen A dar su delay A dar su delay Sí, sí Sí, sí Me imagino No, pero Lo que yo puedo pensar es ¿Cómo Puede haber hate En una persona como tú Por ejemplo Que hace videos De cría de peces Enseña cosas Sí, sí Entretiene a la gente Con los días de aventura Y todo ¿Cómo puede haber hate En eso? Gracias, gracias Black Jan O sea, no No, no No me cabe en la cabeza ¿Entiendes? Sí, sí Hay gente así ¿Puedo entender? Que haya hate No sé En alguien que tenga Un canal de política Y hable con sus peces Muy complejas, ¿no? Sí, sí Pero Pero En un canal de peces Y tal Le tirar hate Me parece demasiado No sé ¿Qué estoy haciendo? Vamos allá, vamos allá Vamos de cojones a esto Pero Esto está bugleado Vamos a tratar ¿Qué pasó? ¿Te bugleate? No, no, ya, ya Vamos a tratar de no fallar Una vez que no usaren Almas legendarias No, no, ya, ya, ya No, ya, ya Pero esto sí Es un tipo de vapor Este, por no hay ¿Cómo? No sé si Que tenga que ver Eso de Que no vaya A veces Eso no falla Y sale de dorado Ah, ok Mira, eso Ponderme taco Mira Pero no me dispararon Así que ¿Me disparan? Sí, 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 sí Allí están Dos por esta Dos por esta Ya lo veo, ya lo veo No, ya, no, ya Ya se lo que Salor con ellos Ya lo tunda ellos Sí, no, yo mato al otro Ah, ok, está bien Vamos a joder, ¿no? ¿Tú tienes el Franco Murao, no? Sí, lo tengo Mira, aquí hay un Un escudo grande Ok Ahí, bueno ¿Cuál era la hora Allá de Colombia De dormir? De dormir No, aquí Creo que es una hora Menos que 12.35 Son aquí 12.35 Eh, hija Yo te iba a preguntar El otro día Hubo un terremoto Ahí en En Haití, ¿no? Uh-huh Teniendo en cuenta Lo cerca que están Y todo Eso no tuvo Repercusiones Ahí en RD ¿O? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Mira Pero me parece Como raro Estoy ando Como tan cerca Que Sí, eso mismo Yo no entiendo A veces eso, ¿no? Como algo Como que solo Solo tiembla Para ese lado ¿O qué? ¿O qué? Sí, como ahí Sí, sí Como extraño Como extraño Algo así Ahí, saludos Ansoni Un super saludo ¿Tú sabes lo que no me gusta Del foro No, Miami Que Mientras más tú Praticas Te vuelve un chip más pro Ah Con más pro player Te ponen Es como que tú ganas Una partida Pero la otra No la vas a ganar La otra No la vas a ganar Es verdad Sí Pero lo que pasa Es que eso también Lo hace como tan atractivo Javi Porque Si fuera un juego Que No sé Que la gente ya Lo dominara Que llega un punto En el que siempre Está ganando y tal A lo mejor No estaría nadie pegado Eso sí En cambio Como siempre Representa un reto Pues es como que Una victoria vale más O sea Cuando uno gana Está más contento Porque Cuesta Cuesta bastante Cada vez Sin la satisfacción Es más complicado Es una satisfacción única Como dicen Claro Por ejemplo A mí me parece Que hoy en día Es mucho más difícil Ganar Que temporadas atrás Ah Un saludo ahí Para Dylan Alida Sí Sí Gracias Le que gracias Por el apoyo Por ver los videos En YouTube O sea Y tú ya estás En un punto Donde Tú vas ahí Por Por la ciudad Y tal Y la gente Te reconoce Te pide fotos Sí Sí Me conoce Sí Aquí Me conoce Casi todo el mundo ¿Hace rato Pasa eso O es algo Relativamente reciente O qué? No Siempre pasa Siempre pasa Mayormente Ya Sí Por ejemplo Yo estoy En un lado Y me dicen Yo como que te conozco Pero de dónde Que yo te conozco Quítate la macarilla Para ver Yo le digo El tipo de la salchicha Con los cangrejos Ahí empiezan A reírse Sí Ah Ya Yo le digo Los renacuajos Los renacuajos Devorando los pollos Tú sabes De una vez se ríen La cabeza de rey Se ríen Se ríen Se ríen Se ríen Causa una risa Ahí Cuando fue la O sea Cómo fue la primera vez Que alguien Te dijo Hey Yo a ti te conozco Hay alguien aquí Ah Cuando yo hablaba Del Kraken Pero la primera vez Que alguien te dijo Hey Yo te conozco Tú eres de tal Me regalas una foto O algo así ¿Te acuerdas? Sí La primera vez Eso fue Déjame La primera vez No recuerdo mucho Pero Dice que llegó uno Y me dijo Yo vine aquí Porque yo te vi Hablando De un tal Kraken Entonces ahí ¿Dónde yo está? No, me dio Me de grano, Eddy El fantasmita Con un fuertazo Te lo lande Dale un fuertazo Y yo Me de grano Hey, David ¿Cómo está esto por allá? De grano, Eddy Uh ¿Me mató? ¿Me mató? Ya, pero yo me curro Un poquitico Y le llego Me parezco a Chucky Dice el tipo Lámbretelo, lámbretelo Que está un fuertazo Pero lo hay Está por llenar Uh Se la han vio Que venía las copetas Que tenía Landeo, landeo La lleve, mini Se la han vio, landeo ¿Qué más da? Está por ahí Da, y nada más El otro Ahí David, gracias Por la suscripción Ahí David se acaba De suscribir A dos meses Ah, un mes Ah, ya he rematado al otro Ah, sí, claro Claro Ya te agrego Vamos Vamos a buscar Vamos para el lobby Ahí, para buscar a David Bien Vamos a buscar a David Creo que el forno Debería de tener algo Que tú le de a la letra Y te aparezcan los nombres Por la letra Para que sea más fácil Por ejemplo Yo tengo aquí como Cuatrocientos Como cuatrocientos contactos Me imagino, sí Sí, no, no No parece así Dime a ver, David ¿Qué tal por allá? Todo bien, todo bien Voy a tener Una tortuga ¿Eh? Una oreja roja Ah, tiene una oreja roja Me van a traer Mirar el domingo Ustedes, pero ¿Tú la vende allá o qué? ¿Ustedes la venden La tortuga? No, no Me la van a regalar Mmm, qué chévere Nítido ¿Tú tienes tortugas orejas rojas? Sí, sí Tengo pila aquí Pila Como dicen aquí Pila Dicen que son plagas ¿Cómo? Dicen que son plagas No, no No son plagas ¿Cómo te digo? No son plagas 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 Ayer te mandé la foto Ah, sí Los ajolotes Lo vi Estaban chulos Parecen renacuajitos Chiquitos Sí, sí Sí, sí Estaban chulos Están grandes ¿Y los Oscar Eddy? Están grandes Sí, sí, sí Claro Están muy bien Pero tú tienes mucho Con ellos Antes de tu ver el canal ¿O qué? Sí, bastante Bastante Tengo mucho tiempo Están viejitos Viejitos ya Ah, ok Sí, ellos ponen A Pero cuando están Un poquito viejos A ver A ver Me saco de rato ¿Cómo? ¿Qué me recomiendas Para reproducir escalares? Para los escalares A la temperatura 28 Y ponerlo en un lugar Donde tú no lo mire mucho Puede ser en la pecera Y tú sacas En pecera es bueno O en cajones de nevera Se puede dar también O en piscina ¿No tienen piscina? En el criadero ustedes Yo no No tienen Pero eso vio en un video Que lo dejaste una vez En un acuario Con un tubo Sí, sí Y ahí se dan Así mismo Pero yo los anjo Les los saco de toda la forma ¿Tú sabes? Ya estoy que No me lo echo en la boca Para que se reproduzcan Porque ya tú sabes Voy a durar mucho Con ellos Pero si no está en la boca Me lo echara Reproduzcanse ahí adentro Sí, sí Este tipo me mata Me mata Me mata Creo que me matan a mí también Mira eso Mira eso Ay, me mata Este robot del carajo Muerto por un robot Pero es verdad Yo ando huyendo Y él atrás de mí Como un loco Mátalo, Eddie Este robot Ok Voy, voy Elimínalo Lámbetelo Lámbetelo Porque está por ahí agachado Sí, sí Lámbetelo 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 Ahí fue que él me mató Este fue el lugar del suceso Je El lugar de los sesos Sí Tiene un bolso Para que lo agarres ahora Ajá Voy a tratar de ir a peguir Vale, vale, vale Sí Trato de que Mira Se me escomó un gato chico Ven para acá Pero hay que no te lamban Ah, que sí Mi favorito El Fortnite Sí Ahora mismo Sí A matar Mucho plomo Lo que me gusta Jajaja Escomó un juego Que hay impostor No, no Muy copio Muy copio No me gusta la copia No me gusta la copia, ¿no? Está bueno, está bien. Te digo algo, te digo algo. A mí me gusta lo original. Es tan tan que los artistas que copian a otro artista, dije, no, no, dije, ah, que voy a hacer... no, hombre, muévase de ahí. Ah, bueno. Está bien. A mí me gusta algo. Yo lo veo más como una colaboración. Porque me parece que es tan obvio. Es una imitación de Among Us que... Lo veo como una colaboración. Y si tú te fijas que no... Yo no he visto como muchos youtubers como subiendo eso, dije, no, ¿qué es esto? Ah, sí, 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 verdad. Bueno, tú tampoco volviste a subir a Among Us, ¿no? No, porque me incomodaba. Porque ahí había unos cuantos carajitos que se metían. Ay, pero es Javier es que es un impostor. Y yo me ponía rabioso. Sí, pero es Katy de... Desapiaban, como hicimos aquí en Colombia. Sí, sí. Ay, Javier. No, pero ¿sabes qué pasa? Que para... Para jugar a Among Us bien, yo creo que tiene que ser un grupo cerrado. Sí, sí. Porque cuidado la gente va a mirar en... En tu stream, a ver si eres, si no eres. Pues si eres, ahí sí va a ver. Y van a empezar a votar por ti, a decir, no, es Javier, entonces ahí pierde toda la gracia. Sí, sí. Sí, sí. Siempre saltaban de... Ah, ¿por qué Javier? Ay, jaja. No puedo decir quién es, pero puede ser que está haciendo el directo. Ay, ahí era que yo me incomodaba. Jajajaja. Yo por mi mente, maldito, muchacho. Jajajaja. No, no, porque sí, sí. A veces quieren como... como brillar. ¿Cómo se dice? Brillar. Jajajaja. Ahí viene acá. Uy, no manches, yo no tengo... Uy, escobeta, 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 escobeta. Es que venga el tipo. Ya estoy puesto para ir. Oh. Que venga. Están los tres. Están los tres. Que vengan, que vengan. Uy, yo no tengo guía, yo no tengo guía. Ahí va atrás, del lugar atrás, ahí. Dios mío. Dios mío, yo no tengo guía. Ay... De atrás, de atrás. Está de atrás. Está de atrás. Ahí viene detrás, está ahí detrás. Ahí viene detrás, está ahí detrás. Bájalo. No, te estaba mirando Te estaba mirando Sí, sí Pero con tuyo No, tú tengo el hoyo salchis Si puede, David Demasiado tiro Demasiado tiro Pero los pro players no duermen porque esto no es hora de yo estar despierto, Eddie Eh, ¿cómo, Javi? Los pro players no duermen, esto no es hora de yo estar despierto, yo debería estar durmiendo Jajaja Ah, esta hora es que se activa Sí, pero esta hora es que ya se activa, ¿sí? Ah, y generalmente a esta hora el ping es mejor Por eso la gente se anima La gente se anima también Ah, yo lo tengo en 63 ¿Qué te digo por hacer directo tan tarde, Javi? ¿Cómo? ¿Qué te digo por hacer directo tan tarde? Ah, no tengo tiempo casi por la hora del día, así el criadero, tú sabes Javi busca el horario más conveniente para todos Para América, para Asia, para... Para todos, a toda la una Digamos japonés, lo que sea, a las 5 de la tarde a ver el stream de Javi Y nosotros a medianoche Jajaja Para todos Tengo que... Tengo que... Tengo que estar activo con el criadero, no me puedo dormir Tengo que ir a República Dominicana en el Estadolímpico, ¿sabes? Ah, sí Ganamos, ganamos palas ahí de medalla ¿Sí? Ajá Siempre ganan Dominicana es... Es más de... ¿De qué deporte? No sé De peso De salto Todo Siempre ganan aquí boteo, carrera Ah, boteo Sí Las pelotas, tú sabes Siempre ahí le dan Y... A la hora aquí son las dos... La una Casi las dos Casi las dos de la mañana Ah, ya son las... Una con este y nueve ¡Mierda! En Colombia... En Colombia... En Colombia, sobre todo, una ciclista BMX Que es muy buena Ehhh... También hay una que... Que salta Que le salta Mmm Es muy buena también Suele ganar... Bastantes medallas Mmm Y... Ahí está Javi Está bien Está bien Está bien Ok Ah, en Guatemala son las dos Está buena, está buena la hora ¿Cuál era la hora típica de allá dormir, sed y allá en Colombia? Aquí... Aquí... Cuando yo estaba pequeño la gente se dormía a las nueve Pero cuando... Cuando llegó la... La época de los smartphones y... Y el internet y todo, ya a medianoche A las... A las doce la gente ya se... A lo menos que alguien tenga un trabajo especial o algo así, ¿no? Pero normalmente la gente se duerme entre once y doce aquí en Colombia Ah, pero mira que bien Sí, sí, pero antes la gente se acostaba hasta temprano De hecho que en Colombia... Ehhh... Siempre... Se ha tenido la cultura de por la noche se dan novelas Novelas... Siempre en los canales públicos Igual que aquí, igual que aquí Claro, llegaba un punto a las nueve A las nueve en punto Ponían una propaganda Para que los niños se fueran a dormir Ah, sí, di que llegó a las nueve A la hora de los niños dormir Eso, sí, aquí se usaba eso Y cuando llegan a las nueve nos acostaban a todos O sea, se veía antes, ahorita ya no Mmm, ah, ok Aquí a Hylin yo le acuesto a la... Aquí a Hylin yo le acuesto a las nueve, siempre le acuesto Hombre, déjalo así para acá Pero a la cabeza Ah, pues eso está bien Los niños generalmente duermen bastante mal Sí, sí, sí ¿Tú cuánto duermes, Javi? ¿Cuántas horas? Yo duermo poco Yo duermo poco Yo no puedo dormir casi Ah, pero porque no... Porque no puedes o no te gusta A mí me gusta estar más de piel Ya estás durmiendo, Eddy Sí, sí Sí, sí Esos son citos para vida, tío A mí no me gusta A mí lo que me gusta tener es la mente fluyendo Tú sabes, criadera No, pero tú no tienes así como días que dices ahí Y yo me quiero levantar tarde, dos horas más tarde No, no, no puedo, no puedo Me da dolor de cabeza La hora mía más tardar es las cinco de la mañana Más tardar Cinco de la mañana Y ya tengo que tener mi cafecito ahí para... A beberme Voy a levantarte a las ocho... A más ¿Cómo? O sea, tú levantarte a las ocho de la mañana, por ejemplo No, no, no No, nunca, nunca No, nunca, nunca Si yo me levanto a las ocho de la mañana es porque estoy enfermo Y casi no me enfermo, ¿tú sabes? Tú lo puedes saber Esto ocurre como cada diez años eso ¿Te enfermo? Sí, sí, sí Así, así Tirado, tirado como cada diez años algo así Tengo mucho yo que no se enfermo Y... ¿Tú me eres igual o no? Madrula bastante también Ah, pero Javi está pillando para mí una idea o qué? Sí, tengo gente aquí, lo tengo todo aquí Tengo el clan aquí El tipo que venga Tiene esa escopeta... ¿Tiene esa escopeta...? Ufff... ¿Esto cinco, no? No, no, no Toma, toma, tengo una Tengo el tipo Tengo pila de gente aquí yo Maté uno, maté uno Me mató, me mató Me mató, me mató Me mató, el tipo me estaba esperando LeBron James me mató Bien, bien, ahí vamos, LeBron Hola, hola, Michael Ah, de Brasil Hola, ¿cómo se dice? ¿Cómo se habla en Brasil? ¿Cómo se habla en Brasil? ¿Cómo se me llega? ¡Brasileño! Hola, saludos Sí, brasileño lo puedo decir... ¿Cómo lo digo? ¡Obrigado! ¡Obrigado! Lo puedo decir... ¡Obrigado! ¿Qué significa esto? Cuidado, si yo le estoy inventando a la abuela a este tipo No, no, no No, no, no La favela, ¿cómo se dice? Un saludo para ti, amigo ¿Cómo está? Manny... Manny Crayon, un saludo, Manny Crayon A ti, ¿o? Ah, ok Ah, bien, nítido, nítido, nítido ¿Sabes que el brasileño casi... Sí, sí El brasileño Cuando alguien te habla en brasileño, tú lo escuchas Tú lo escuchas Sí, sí Y si tú lo escuchas Y si tú le pones atención Si tú le pones atención al brasileño Tú sabes lo que él está diciendo Si tú le pones atención Me pasa, me pasa Sí, sí, es verdad, es verdad Igual que el francés Que cuando a mí me daban francés en la escuela Lo aprendí así, qué sé yo Lo aprendí ahí Es que somos... Somos lenguas que... Nosotros no podemos entender a un alemán Porque... O un ruso 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 O una cosa así O sea, son lenguas que nada tienen que ver con nosotros Tú sabes que aquí... Aquí tienen... Aquí tienen... Ah, el italiano también, sí Sí, el italiano también El italiano El portugués sobre todo Sí, el italiano se escucha bien Sí, yo lo escucho Lo entiendo Lo entiendo Tú sabes, pero... Eh... Un ejemplo Tú sabes que tenemos aquí Que aquí los dominicanos tenemos una palabra muy típica Que decimos Que parece tipo como ruso ¿Y qué es lo que él dice? Sí, sí Pero si no murieras porque... El otro ando por ahí Ahí no lo han dejado jugar No, 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 no Aunque esto... Que yo te digo todo Yo sé que... Yo sé que... Hay veces que el foro no me lo pone pa' mí a la gente Que... Me lambo a pila de gente Pero hay veces que no Que ellos no... No están en eso No están en eso Pero como quieras... Yo estoy acostumbrado a perder Ya yo no le paro a nada Es que... Es que Javi La gente no te sigue pa' Pa' verte ganar Ah, sí La gente es por... Por el carisma Por... 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 Haciendo diversión La Chelsea Hay gente que juega bastante Pero luego... En una cámara no... O sea, no dan ganas de verlos Son odiosos Son... Son aburridos No... No tienen... No tienen don de gentes Sí, sí, sí Yo sé Yo entiendo No... No... La gente que... No... No... Espera, aquí salen los dos Javi, aquí Ahí salen los tuyos, vine Ah, ok, ok, bueno Pues bueno Entonces, claro La gente no te... O sea, la gente sabe que... No... ¿Dónde que está? Ese no sabe jugar Ese no sabe jugar ¿Dónde que está? Ese no sabe jugar Ese no sabe jugar Te lo han visto Te lo han visto Te lo han visto No... No vivo de perro Tiene que nada ¿Quién tiene balas de franco? Yo, yo también No olvides Tengo cero Gracias Ah, mira que hay un jumper No sé de ahí Hay un coge aquí ¿Lo cogemos? Cuando yo veía que tú comentabas en el canal, Eddy Yo pensaba que tú no eras real Que tú eras un bot Un bot, ¿entiendes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese? Sí, sí, un robot Sí, sí Oye, ahora ¿Cómo existe? Sí, te veía como esa foto con los cabellos largos Yo dije, ah, este es un robot este que está ahí Sí, sí, sí Ah, un bot más Yo dije, un bot más Sí Pero... Pero dices, ¿dónde? ¿En Instagram? Sí No, en el canal En el canal, en YouTube, en YouTube En YouTube cuando tú estabas ahí siempre Ah, por lo que tengo así como una foto como de color y tal Ajá, sí, sí Que tenía los cabellos largos Cuando nosotros estabas en el vandalismo era ¿A las drogas o qué? Sí, algo así Sí No, no, no Sí, como que te veía como de los... Como de los años 70 y tal Como de los años 70 Como de los años 70 Sí, sí Que me lo vea acá Ahí, yo dije, a ver Este tipo... No, que lo que pasa es que yo... Ese está en una foto porque... Sí, sí Ya yo me la envía a uno Me la envía a uno Que me maten Pero me la envía a uno Ahí No no joder más Revién Mayday, Mayday Sí Te vi, Mayday Sí Pero a uno le di su copetazo Si crees que se lo di Se lo di a uno No caían de nuevo Jajaja ¿Hay más gente por ahí o qué? Eh... No sé, no, no veo gente por aquí Sí, la gente... La gente a veces me... Me dice que la foto no sé... Parece que parece como... No sé, como algo raro por ahí Yo pensaba que era... Yo era tu robot este tipo Un robot, ¿no? Un robot, un robot Ya, ya, ya Sí, sí, sí Es ese, que yo soy un programador. Para iOS, la mayor parte de la gente tiene Android, entonces, se complica por ahí, pero me gustaría, no sé, hacerte algo por ahí que te pueda servir. Y no se puede renderizar a Android, ¿o no? No se puede. No, 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 porque son arquitecturas totalmente distintas. Sí, pero yo creo que funciona, así como yo te digo, funciona. No, lo que pasa es que hay lenguajes que sí se pueden desarrollar aplicaciones para ambas plataformas. Pero como yo soy un desarrollador que se llama Nativo, o sea, yo todo lo que hago es solo para iOS, para iPhone, para Mac. Para iWatch, todo, o sea, todo lo que sea Apple. Pero hay lenguajes, hay lenguajes que sí, lo que sea que uno haga, sirve para las dos. Ustedes son los creadores del OnlyFans para iPhone. Sí, sí, de todo lo que haya, de todo lo que haya con versión. Sí, sí, sí. De móvil, lo hacemos. Sí, 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 así es. Ok, qué bien, qué bien. Hay OnlyFans. Pero tú conseguiste el trabajo debido a tu formación en la universidad y todo. Sí, claro, en la universidad. Yo hice una amistad y el hombre era muy bueno, era muy bueno. Y antes de que se graduaran, le ofrecieron un trabajo. Entonces, cuando él empezó a trabajar ahí, con el tiempo necesitaban a alguien que desarrollara aplicación de mod. Me ha disparado a alguien. Uy. Por aquí, por aquí. Uy, aquí está la otra. Bien. Sí, entonces necesitaban a alguien desarrollador móvil. Y el hombre pues me recomendó y ahí estoy. Ok. Sí, pero por ahí hay una empresa argentina. No sé si hay alguien por ahí en el stream de Argentina. Me estuve buscando hace poco que se llama Globans. Una empresa bastante interesante. La verdad que el trabajo ahorita para el desarrollador es muy bueno, Javi, la verdad. Ah, qué bien. Hay mucho trabajo, la verdad que somos yo creo que los pocos afortunados que incluso con pandemia y todo antes la cosa puso mejor. Porque mira que, por ejemplo, antes uno tenía que ir a un lugar a trabajar. Donde tienes que ir precisamente a trabajar. Sí, sí. Hoy en día la mayoría de programadores estamos trabajando desde la casa, sin ningún problema. Uno puede trabajar desde su casa, en su escritorio, donde quiera. Ok. Para el país que quiera, para la empresa que quiera. Entonces incluso te diría que con la pandemia la cosa se puso hasta mejor. Ok. Sí, 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 la verdad que muy bien. Las grietas sí que están saliendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Grietas? Están saliendo esas grietas por todo lado. Sí, sí, sí. No están como apareciendo. No, 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 ahí están, están en todo lado. Son neas que uno usa para salir volando. Sí, sí. Están en todo lado. No es sueño, Edio. Aquí se le dice a botezar a esto. ¿Estás botezando? No, soy yo. Ah, David. No, pues, David, sí. No, mira que yo llego a un punto que me da mucho sueño. Pero luego cuando ya paso de ahí, ya sigo derecho. Tengo que ir derecho. El problema es pasar ese punto. No, si yo, ¿qué pasa? Si yo estoy jugando, a mí no me da sueño porque la fiebre no me deja. Sí, ¿qué quieres? La fiebre no me deja, no me da sueño. Una vez. Ya. No, pero David está allí. Va para allá, sabe. ¿Qué hay gente ahí, David? Está reyendo, está reyendo, está reyendo. Voy para allá, voy para allá. Lo vamos de lejos. Vamos, vámonos para allá, vámonos para allá. Dale suploma, según decimos aquí. Está reyendo, te reyendo. Se caía allá mismo en el lugar de los techos. Muerto. Ya, ve, 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 ve. Están vivos. Eso es, yo veía a Javi con todas ahí. Sí, sí. Le caía ahí, no sé, como que, como que no sé que yo, que yo creía que le iba a aparecer, como que le iba a aparecer a otra gente. Como a ayudar a, a, a revivirlo más rápido. La gente era vivísimo a Super Saiyajin. Sí, yo le caí. Yo le caí allá mismo. Uy, 105. Le caemos, le caemos, le caemos con esto. Vamos, vamos, vamos. De eso se trata, de eso se trata. Uy, me asustaron. Caímos, caímosle a este. Yo diría que caigamos los de arriba, para tener la altura. Qué vaina, esta es, no llegué, diga que no llegué. Qué digo a ti, que tú nada más se vea aquí. ¿Qué se hizo? ¿Voy para arriba? Este tipo me metió un bazookazo, muchacho. A ver si derrumbó esto a la máquina. No sé a quién escondido. No, no llegan, nos llegan abajo, nos llegan más. Ahí salió el tiro, eso no se ha cargado. Carga, me muero, Davico. Mateo uno, mateo uno. Está río, está río. Légale, légale. Segura, ahí va. Está río, está río. Sí, sí, igual. Pero que molestos con eso. Ah, pronto, pronto, Mike. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mataron Javi Ah si Cayó todo el mundo ahí Ah saludo para Marcela ahí Parte de Luquita Creo que queda un trío con Yo no creo que lo veo Mierda Tírate para el agua Póndete para abajo del puente Ahí ahí Quédate ahí La hielo Te lo vayan a meter en la nave y te va volando El punto es sobrevivir Ah yo creo que ahí te llegan Los puedes recibir con un roquetazo Ah pero súbete para arriba No quédate en la nave Arriba a ver que pasa Entrando y saliendo No, no me puede caer la nave porque la nave en cualquier momento la destruyen La chichara La chichara La chichara Cuidado a un grieta Cuidado a un cielo Ahí llegan Te llegan Ahí Te llegan Te llegan Ahí Te llegan Ahí Te han puesto Yo creo que es bueno que Apenas Te acerquen Con el roquet Con el roquet Te puedes Matar a uno Fácil la mira, la mira, la mira uff, viene, viene, viene trataba de dejar que no reíba nada matas uno y ganas no no me quedé sin materiales no no no, me quedé sin materiales no no no, me quedé sin materiales ah pero para ver estaba complicado no eran coreanos que están bailando el opacán no está el nulo jajaja pero es que se hizo el opacán de estar Eddie diseño de ese tigre como Javi ni la placa se le ve ese tipo pero para acá no estar ni la plata ni la placa, ni la placa mmm no 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 vamos 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 o lo Voy a tratar de caer aquí encima del cartillo, a ver si puedo armar Vente aquí No, he cogido tres veces la misma cosa Dame una, dame una, déjame una No, pero es que esto Ah, de la misma desgracia esto Jajajaja Si, si Ah mira, mate uno Ah, ese se me va a doblar No, se me dobló No, se me dobló No crees Yo bajo, yo bajo ya Que bacanería Aquí estoy yo Aquí estoy yo bugeado abajo Ah, entiendo Javi ha entrado aquí antes, ¿no? Al... Ajá ¿A la nave esta? Si, si Quiero para recoger los... Los codos de estos dorados O porque nos lleven a recompensa Ah, pero Javi no entró Ah, pero Javi no entró ¿A dónde? A la nave Ah, pero es que yo no lo veo ustedes No, estamos en la nave Está bien Trata de Trata de no morir ahí Javi Porque... Nosotros... Nos preparamos Si nos hablamos Está bien, yo estoy jugando Con uno aquí Si, no, ahí... No, nos alcanzamos a revivir El arma mala esta me ha visto yodo. Toma ahí, reventado. Si voy para abajo mis niños, voy a matarte. La bandija. Ah, pero se murió. No, no, no. ¿Los cansé? No, 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 no. Falta una más. Tú le vas a dar otro, pero no a este. Viene para arriba. Vámonos, vámonos. Que bien. Genial, genial. No, me toca no lanzar. Escopeta, escopeta. Bien. Franco, 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 Franco. No, no me toca ninguna escopeta. Yo llevo dos escopetas. Ahí le llevo un subfusil a Javi. Si, si dos llegan antes de que me maten, si. A ver si... Si alcanzamos a llegar. ¿Dónde está Javi? Oye, firmamos el local difunto para por el nefio. Ajá. Bien, caigamos aquí. Curemonos aquí. Y vamos por la tarjeta de Javi. Yo, yo voy derecho. No, tengo escopeta. Tengo escopeta. Tengo escopeta por aquí. Hay un T ahí todavía. Yo caigo aquí abajo. No, para estar cerca de la tarjeta. Ellos andan en el carro, andan ellos. Ah, creo que me vieron. Vamos con valor. Dale, dale ahí, Eddie. El lomo con ellos. No, no, no me vieron, no me vieron. Ahí va... Ahí va David por la tarjeta. Vamos, no. Vamos, no. Suelte, suelte. Dale, dale. Dale, dale. Yo me... Yo puedo con eso. Ahí vienen, ahí vienen. Por eso se dice suelte, suelte. No me necesitas cosas. Ah, voy aquí. Mantén, mantén. Jajajaja. Porque con dos son fusiles, ¿sí, no? ¡Uy! Ya, bueno, no me escapé, porque yo me iba a matar. Ah, un saludo para tu novio, Valeria. Valeria. Finalmente, no te 사�wo가는. Javi. Psychi. ¿Quieres esto? Claro. ¿No pero...? No, vengo de ahí. No, vengo de ahí. No me la llevo, ¿sí? Vamos a comer igual gente Conmigo, conmigo No, matalo, matalo, Javi Está nada de vida, un escopetazo, está arriba Un escopetazo Bien, 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 bien Ayuda, Javi Aquí, adentro de la fusilinera Mira, Javi y él es un crack Ahora tengo un pan, van Ah, las hay, van Ah, el resto es las hay, van Ok Ok Uh oh No te la creo No tengo vida, no tengo vida No tengo vida, no tengo vida Queda solo uno, queda solo uno Vamos Javi, vamos Javi, vamos Javi Javi lo tiene una bala, Javi lo tiene una bala Miren Javi Javi lo tiene Javi lo tiene Javi lo tiene Javi lo tiene Estaba hecho una bestia Ya repeta ya de aquí para Una bestia temible realmente Mi tarjeta Javi A ver, la busco, la busco Esa cubetazo Este cuarto estuvo buena Porque el hombre se estaba encerrando Y estaba ahí Si, un pro Un verdadero pro player ¿Dónde esta la tarjeta? Arriba No, no No llega, no llega Ah pero no la veo Ah, mira la cabela ¿Para dónde está David? Si, si, mi nombre... Venía por aquí buscando cositas Hay una pump Ok, ok Hay una grieta también No, de todo, de todo De todo aquí Hay aquí, Javi Hay escudos grandes Pero está ahí David De todo, de todo hay por aquí Méteme estos muros Tienen que cuidar rápido porque ya vienen las torneas Hay escudos de todo ahí Si, 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 de todo De todo Vamos bien, vamos bien, a ver si ganamos esta Lo que necesito es material De combustible, oye, es Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si ¿Tienes cura? Si, prenda tengo aquí Ah, yo tengo Yo tengo un botiquín Ahí lo tiro a alguien Voy voy por eso Voy por eso Yo no tengo curación En contacto por donde De vienen a ver si me dan con el rifle Ah si tienes que, hay gente acá Tienes que mirar Y ese es eso Aprovechan que Hay gente aquí también Aprovechan que Estás curando y te peguen Tienes balas de Franco De Franco Yo tengo Yo tengo Gracias ¿Dónde nos hacemos? Porque hay gente aquí Y creo que ya nos vieron Vamos allá, vamos allá Vamos allá con valor Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mira, mira uno, aquí, mira uno Aquí, mira uno, aquí donde está Esa hembra Y viene el amigo Me matan Agarraban a ese chavo Están al PKI No te la creo Le maté al compañero Bien Bueno, Eddie, ya lo dejo por ahí Ya que aquí son una dos Vale, vaya, otro día Seguimos atrás Están pa' la tres Están pa' la tres ya ¿Qué te dicen, mi gente? Dos veintisiete